Música Perfecto, atención, primero y principal Valentina, te voy a prestar algo muy especial, la varita mágica No la muevas mucho porque puedes convertirlo en chiquicuilote, ok? Perfecto, entonces con cuidado, eh? Ahora, esta por ahí es para Valentina, no le vayan a ayudar, ok? Calladito, ¿ustedes saben los colores? A ver si es cierto, me puedes decir, ¿de qué color es esta cuerda azul? Azul, muy bien, un aplauso, no, es una broma, la cuerda es azul, si la cuerda es azul le vamos a hacer un nudo a la cuerda azul Quiero que por favor la coloques acá, tengo otra cuerda, a ver, dime ¿de qué color es esta cuerda? ¿Cómo? Verde, muy bien, le hacemos un nudito a la cuerda verde, perfecto, agarra allí Tenemos otra cuerda, ¿de qué color está otra? Roja, muy bien, le hacemos otro nudito y le vas a agarrar por acá Ahora viene una, no le digan qué color, porque es la cuerda con el color más difícil A ver, ¿qué cuerda es esta? Blanco ¿Qué color es? Blanco Blanco, muy bien, entonces vamos a agarrar la cuerda La voy a enrollar en la mano, la voy a sujetar bien acá con cuidadito Y a la cuenta de tres, vas a tocar los nudos diciendo mi palabra mágica que es happy happy A ver, un, dos, tres, con la varita, tócala Pero suelta la mano, suelta la mano, ahora diga happy happy Todos juntos Happy happy A la cuenta de tres que se va a ubicar, un, dos, tres Happy happy Aplausos Aplausos Aplausos